Música No ha llegado nadie ¿Y qué le pasó a Esthercita por Dios? ¡Ay! ¿En lo que más me pegó? ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Uy Dios! Sabe que estoy tan aburrida pero pasa mirándose en el espejo peinándose es lo único que hace ¡Pero! 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 ¡Que diga! ¡Salve ya! ¡Lleva nunca! ¡Tiene agua, pú! No grites tanto, María Luisa Que estos perros me quedan un chorizo que andan a la cola mía No es tan rabioso, suegra Dejes un cochita por ahí, tome espierta Señora, mojita, no yo me vine volando porque me tengo que ir corriendo Aquí traje mi trabajo a despillé Eso sí Me van a tener que pagar el doble porque esta me quedó más linda que las demás Mira ¿Y esta cuestión qué es lo que es, Oiga? Este es el juicio final No parece ninguna cosa, señora melusa Sí, lo encuentro bien claro Es una pura sopa de letra ¡Adiós! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ay, no grites tanto! ¡No grites! Permiso Adelante Permiso Sea que yo conversé con la señora luchita Porque quiero adentrar Este libro ¿Estamos de acuerdo? Quiero adentrar entonces ¿No es cierto? Sí Perdón Aquí no se ha llevado ningún acuerdo Es porque me tomaron el rojo entonces Lo que pasa Lo que pasa es que usted no se sabe hacer respetar como jefa Cuidadito No me va a venir a dar lecciones a mí Yo tengo mucho más camino recorrido que usted Hay que saber ponerse los pantalones Hacer jefe y tomar decisiones Cuidadito con sus palabras, María Luisa Las palabras sacan palabras ¡Cállate, vieja atrevida! ¿Y a qué me atreviste, vieja boca, marcado? ¡Vámonos mejor! ¿Ya que no sale nadie a mierda? ¡No! ¿Y para donde va pegando usted con mi costurero? ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué querido costurero? ¡No soy nada! Nada De nada Estamos acá Vamos, vamos... Vamos, parents Vamos Vámonos mejorosita Antes que lo generemos con esta vieja ¡Jodía! ¡Sí, vamos!